Al otro lado del puente de la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro, que era su noble guardián Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto, que lo pensaba matar Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido, cuentan de un perro del mar Era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián Ahí quedaron dos cuerpos, Lupita no fui a llorar Cortó las flores más lindas, como pa' ser un altar Y las llevó hasta una tumba del Panteón Municipal Allí estaba echado un perro, sin comer y sin dormir Quería mirar a su sueño, no le importaba vivir Así murió el perro negro, aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián ¡Gracias! ¡Gracias!